Soy un anuncio de compro oro reciclado en cada crisis Soy la torre de tus despojos, la receta de la celulitis Soy tus cremas santiedad, soy fecha de caducidad Soy lo que guardas con diez cerrojos, el sexto del apocalipsis Soy amarillo, lila, azul y rojo, la causa de tu laringitis Soy un milenial, soy un plan, a punto de salir fatal Tengo más ganas de estar contigo, de las que tengo de prosperar Pero esta noche ya me lo han prohibido, porque el futuro se me queda atrás Y mañana habrá que madrugar Se ha muerto el rock ya, o me lo tengo que cargar Se ha pasado la moda del trap, o me tengo que apuntar Porque la vida se me pone cara, y con esto voy a hacer la tuya un tiempo Tengo más ganas de estar contigo, de las que tengo de prosperar Pero esta noche ya me lo han prohibido, porque el futuro se me queda atrás Y mañana habrá que madrugar Ten fe, confía en mí Y mañana lo reglamos Y mañana lo reglamos Ten fe confía en mí Y mañana lo reglamos Ten fe confía en mí Y mañana lo reglamos Y mañana lo reglamos Y mañana lo reglamos Y mañana lo reglamos Y mañana lo reglamos